Y ahora voy a irme a ti Y no me sentí a ti Reconozco más que nada Te haces el bueno e íntegro con tu voz Pero sé mejor que nadie Que eres un egocentrista Que sólo le importan los números Por verme ¿Qué? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? Bien, 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 bien Muchas personas de los que estáis aquí seguramente os estaréis preguntando ¿Qué cojones acabamos de ver? Pues en el fangame que estoy trabajando Sí, sí, habéis oído bien En el fangame que estoy trabajando Y diréis ¿Por qué este fangame? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué habrá? ¿Qué no habrá? ¿Será de terror? ¿Cómo se llama? El juego se llama Clouded Jobjumen Estará totalmente gratis en Game Build Tenéis igualmente un par de imágenes allí en la página Donde podréis ver cómo va todo Y cómo se va desarrollando el juego Y si miréis bien en la descripción Pues ahí está mi nombre, el datelimón Y bueno, muchos sabrán que me apetece dedicarme al doblaje Y eso es mismo lo que le dije a Lurrus El creador de todo el fangame Nada, vio lo que podía hacer y estaba dentro del juego Sus palabras fueron Aquí hay gente que tiene mucho talento Sólo entra la gente que tiene talento Eso fue en la primera llamada que estuvimos él y yo Y sinceramente no tengo nada malo que decir Es un capo Lurrus Te habla igual que en los vídeos Te habla con respeto Te deja el turno de palabras Siempre está la opinión de los demás No sé, yo veía sus vídeos desde hace ya varios meses Incluso te diría que casi hace un año Aquí estamos, trabajando juntos Junto a un montón de personas Y hablando de un montón de personas Tenéis todas las personas que trabajan en el fangame en la descripción Por favor, dadle apoyo porque están creando cosas increíbles Y todo esto a la comunidad, totalmente gratis A la comunidad hispanohablante Unos capos, sinceramente Yo estuve hablando con algunos de Discord Y son todos unos de maravilla Hay actores de doblaje que de verdad se me caen las bragas Pero bueno, como ya os he dicho Tenéis todos los canales en la descripción Y ahora os dejaré, si no os importa, con mis audiciones para los animatrónicos Hoy simplemente os diré que soy Zimp Puedo decir perfectamente quién soy Pero creo que quiero guardarme eso para otro vídeo Igualmente, aquí tenéis todas mis audiciones Todo lo que vais a ver a partir de ahora Son artes conceptuales No es nada oficial Puede cambiarse absolutamente todo Pero bueno, señoras y señores Os dejo con mis audiciones Hasta la próxima Date limón fuera Todo está oscuro No te preocupes Tus globos oculares están en buenas manos Yo soy parte de todo Y todo es parte de mí Tus ojos me vienen de perlas Otra demostración de la selección natural El verdadero rey ruge de tus entrañas ¿Estás bajo mucha presión? No, espera Soy yo alrededor de tu garganta Sí, siente como tus pecados recorren tus venas Ahora siente lo que es convertirse en abono Mmmmmmmmmmmmmmmmmm A lo mejor el sabor de tu sangre La navidad llegó temprano este año Y tú eres la cena Que maravillosa pista tuviste al morir